Calificando construcciones de suscriptores Hoy voy a calificar las construcciones que vaya viendo de cada uno de los suscriptores Y va a ser la mejor la que termine ganando Vamos a comenzar por el equipo rojo en el cual tenemos a El Chufi Vamos a ver que nos puede mostrar Vamos a reaccionar a la construcción del suscriptor del equipo rojo Vamos a ver que tal Este tiene una cabeza de motosierra Creo que eso lo había visto en algún lugar No se bien de donde es Déjenme en los comentarios chicos De donde es este personaje Porque me suena muy familiar Creo que era de una animación de un anime cuesta No me acuerdo No se déjenme en los comentarios porque la verdad es que no me acuerdo No me acuerdo de donde lo había visto Ojo dice que puede hacer daño A ver vamos a ver que tal Voy a probar parece que dice que hace daño Vamos a ver que tal O sea en teoría debe tener A A A E No está nada mal eh Me gustó me gustó Me gustó que trae ese detalle de que puedas matar a alguien con la motosierra Yo le voy a dar la verdad que me gustó Me gustó me pareció divertida y original Le voy a dar un 7 Un 7 sobre 10 Creo que está bastante bastante bonita Y que te pueda matar es gracioso Así que 7 de 10 Vamos a ver que tal la construcción de el equipo azul Acá tenemos a Iron Man Prime 135 Ok Vamos a ver que tal su construcción Ojo Ojo eh Nada mal Me gusta que haya utilizado los resortes como si fuese una cerca Le da un detalle bastante bonito Y que que Pero que es esto Esto es un misil ruso Pero A ver a ver a ver Creo que me tengo que subir No Vamos a ver Que tal funciona Que Bueno Creo que toqué el botón equivocado Ahí 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 Ojo Está bonito Está bonito Me gusta Me gusta que sea así Bueno creo que es un misil teledirigido Así que Está Está bonito Me gusta que sea así redondo Le voy a dar Un 8 de 10 Le voy a dar porque me gustó Me gustó como está hecho La verdad que está Bastante bonito Por más que sea simplemente un misil Pero me gustan mucho los detalles Así que Yo le doy 8 de 10 Le toca Al equipo magenta Estamos con Penguin Vlogs Oh mira Que tal Que tal Buenas Oh Mini Titanic A ver Vamos a ver Que tal Vamos a ver Esta versión en miniatura Del Titanic Ojo que está muy bien hecha Me gusta Me gusta mucho No no En serio Está muy bien hecho Muy bien recreado Está muy bien detallado La verdad que Me gusta bastante Ojo que La verdad que está No sé si tenemos Una Construcción Que puede ganar Entre El resto Porque la verdad que Por todos los detalles La verdad que está Me gusta bastante No sé si darle Un 8 Como a la construcción anterior O incluso un poco más Porque Porque tiene muchos detallitos Chiquitos Aunque bueno Si bien Es una versión en miniatura Pero igualmente Esta tiene bastantes Bastantes cosas Que me hace Que me guste bastante Yo la verdad Le tengo que dar Un 8 de 10 Definitivamente Le voy a dar un 8 Un 8 de 10 Le voy a ir perfecto Construcción Ok Yendo al equipo amarillo Se encuentra Diego Vamos a ver Creo que es un tanque Si es un tanque Efectivamente Vamos a ver Que tal Está bonito Es pinturesco Me gusta Bastante Lo veo un poco simple Pero creo que Igualmente está Medianamente bien diseñado Creo A ver Vamos a tratar De manejarlo Creo que Si se puede Es un tanque humilde Si es un tanque humilde Es verdad Pero eso no quita Que sea malo Ah Se entra por acá Al costado Ahí está Ahí me metí Vamos a ver que tal Ok Es eso Un tanque Que Como gira No entiendo No entiendo Como hace para girar Porque no tiene ni servos Será porque No La verdad que no No lo entiendo Está No sé que mecanismo Tiene para girar Pero está No sé No lo entiendo Porque es que no tiene servos Esto No tiene nada Supongo que debe tener Algo transparente Que hace que gire Porque las ruedas Sencillamente Están todas adheridas Al tanque Y no sé Como así Pero bueno Igual está Bastante Bonita la construcción Yo creo que Si bien es un poco simple Le voy a dar Un Un 7 Le voy a dar un 7 Porque dentro de todo Está aceptable Así que También me estoy dando cuenta Ahora que Puedo utilizar la parte Adelante Como tanque Si Literalmente Como un cañón Porque tiene la mecha Del cañón del juego Así que si También se puede utilizar Está bonito Está bonito Ay no lo que pusieron ahí Eso creo que lo voy a tener Que reaccionar en otro video Pero creo que no No es el momento La verdad No es el momento A ver Vamos a ver Esta construcción Ok Son varias casitas Que tienen algo Adentro parece Si Algunas Tienen un poco De interior No están Tan mal Eso si Noto que están Todas clonadas Y cambia de color Pero Bueno Igualmente Creo que está Bien Vamos Por acá Por la carretera A ver Acá Bueno Acá tenemos Algo que está También Si puedo entrar Está bien Está bastante bueno Ok Si se puede entrar Está bien Está bonito Por acá También se puede entrar A ver Es que creo que Es incluso más chiquito De lo que Se permite Para poder entrar A Bueno Igual Bueno No está tan mal Dentro de todo Tiene un par de detalles Bueno Por un par de detalles La verdad Creo que Se merece Un 7 de día Porque me gusta Que sea Tan chiquita Las construcciones Creo que Al dar los detalles Le da un valor extra Porque no es tan fácil Hacer todo en miniatura Así que Si Como pueden ver acá Como tiene todo Tanto detalle Creo que Si Le voy a dar Un 7 de 10 Bueno Me están tapando la puerta Señores O sea Como que no Como que no puedo salir Y por último Pero no menos importante Vamos a ver La construcción De Fish Vamos a ver Que nos tiene preparado Ojo Ojo Que es una Bueno No sé si tenemos Ganador del día de hoy Porque la verdad Uh Miren la entrada Miren esa entrada Miren esa entrada Mecánica Que abre y cierra La puerta Uh Uh Esto tiene pinta Nada Nada Uy Miren Miren esto Por favor Se mueve para arriba Para abajo Izquierda Derecha Y va para adelante Nada Esto es increíble Esta construcción La verdad Fishman Yo la utilizaría Para algún video Que haga de tanques Guiño Guiño Literalmente Tienen Tienen acá Las dos Las dos construcciones De tanques Que vimos hoy Como que hay una Pequeña diferencia ¿No? Como que hay una Pequeñísima diferencia Apenas se puede distinguir Cuál es cual Pero ¿Qué quieres que me diga chicos? La verdad Que esta construcción Está muy bien hecha Está realmente Muy bien hecha Si yo Le tuviese que dar Una calificación Uh Nada En el toque De un 10 El toque de un 10 Definitivamente Es una muy buena construcción Tiene todos los detalles Todos los detalles Tiene Es muy realista Y la verdad Que hemos jugado decir O sea Tiene todos los mecanismos Que debería tener un tanque Sinceramente No tengo nada que decir Creo que ustedes mismos Lo pueden ver Es una excelente construcción Yo le voy a dar 10 de 10 Miren, miren, miren Cómo dispara Es una cosa increíble Miren, miren La cantidad de Utiliza metralletas Sí, ojo No utiliza cañones Utiliza metralletas Para que demuestre bien La cantidad de De construcción No puedo abrir la puerta Ah, que tengo que tocar Para que se abra A ver, a ver Voy a ver Si puedo abrirla Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Me puedo abrir Y la puedo abrir Bien, bien Eh, bueno Definitivamente Claro ganador Miren, miren la torreta Esta De acá Mira, miren la torreta Ah, claro ganador Definitivamente Ojo que esto En una batalla de tanques Que bueno Estoy definitivamente Chicos Pienso hacer una En un futuro próximo Va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Si se encuentran Las mejores construcciones En relación A todo lo que es Militar, tanques Y no sé qué Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado No sé si no se olviden De darle like Suscríbanse Aquí en la campanita Y nos vemos En el próximo video Y adiós No sé si no se olviden